Buenas tardes Rosa, muchísimas gracias por estar con nosotros con el foro de Jóvenes de Vía Cisneros. La verdad es que estamos muy orgullosos y muy contentos de que estés aquí con nosotros, estamos encantados. Si te parece, aunque Rosa Díez es de sobra conocida para todas las personas que van a estar escuchándonos, nos gustaría recalcar que Rosa es una política española, es cofundadora de UPyD, de Unión Progreso y Democracia, partido político del que lideró hasta el año 2015. Bueno, entre otras muchísimas cosas, fue parlamentaria en el Parlamento Vasco, presidenta de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo, eurodiputada ocho años, si no me equivoco, hasta el año 2007. Y bueno, lo más importante de todo y de lo que queremos hablar mucho en esta entrevista es autora de un libro que publicó a principios de este año, que se llama La Demolición y que os lo recomendamos a todos porque seguro que aprendéis y seguro que es una experiencia buenísima. Y bueno, nos gustaría, Rosa, que si te parece empezamos un poco hablando de este nuevo libro que has escrito y que tanto recomendamos. Bueno, pues La Demolición, la gran traición de Sánchez a la democracia es un libro que he publicado con la esfera de los libros en el que hago un repaso sobre los acontecimientos que se han venido produciendo en los últimos meses, en el último año particularmente, sobre las decisiones que ha tomado el gobierno de Pedro Sánchez y sobre en qué medida esas decisiones afectan a la vida de todos los españoles, afectan a nuestra democracia y por tanto afectan a nuestro futuro. En todos los capítulos del libro demuestro con hechos, analizando cada una de esas decisiones o las decisiones más importantes, que todo lo que está ocurriendo en España no es consecuencia de la casualidad o de la incompetencia de los gobernantes o del sectarismo del gobierno, porque incompetentes y sectarios lo son y mucho y está plenamente demostrado, sino que es consecuencia, digo, lo que ocurre de una estrategia, de una estrategia puesta en marcha por Pedro Sánchez, por el Partido Socialista Oroespañol, para liquidar el sistema del 78, para liquidar nuestra democracia, la democracia liberal en el sentido de decidida también por los españoles, la democracia recogida en la Constitución española, que recoge derechos y deberes para todos los españoles, es una estructura que al caudillo Sánchez le molesta. Y entonces todas las decisiones desde que llegó al gobierno, con la primera vez que llegó con la moción de censura y después detrás de las elecciones, han ido encaminadas a liquidar ese sistema. Desde su intervención en el poder judicial, liquidar la separación de poderes es básico para liquidar los contrapoderes democráticos, desde su anulación de facto al Parlamento, desde las decisiones que ha ido tomando de persecución incluso de los medios de comunicación libres, es decir, todas las decisiones que encadenadamente tienen un objetivo, que es liquidar el sistema del 78 y transitar desde un modelo democrático, desde un sistema democrático, a un sistema totalitario, en el que el gobierno no tenga ningún tipo de control. Y bueno, pues en este libro y en cada uno de sus capítulos, empezando por el primer capítulo en el que explico que a todo esto hemos llegado porque antes de Sánchez llegó Zapatero, que todo esto empezó, que el inicio de la traición empezó en el año 2000 con Zapatero en la presidencia del gobierno de España y primero en la Secretaría General del Partido Socialista, pues capítulo por capítulo yo voy explicando cada una de estas cosas porque, en fin, es importante que sepamos que no es la casualidad ni la mala suerte, sino que es la decisión política de unos gobernantes sin escrúpulos que, en fin, con una ambición de poder desmedida absolutamente, que han decidido dar un golpe desde dentro de las instituciones. Es importante que lo sepamos porque la única manera de que lo paremos es si tenemos conocimiento de lo que está pasando. Exactamente, ¿no? Como que un poco el mensaje que quieres dar es que todo esto no ha sido casualidad, sino que viene pensado desde hace mucho tiempo y que, como se dice, no han dado puntadas sin hilo, ¿no? Que todo está pensado, que es una estrategia bien pensada, bien hecha y con un fondo y que viene de hace tiempo. No es casualidad que estén aquí ahora, sino que está pensado hace tiempo y es una estrategia que están llevando a cabo. Y mira, nunca. Yo recuerdo que siempre decíamos, ¿cómo van a llegar al poder? ¿Cómo va a llegar Pablo Iglesias al poder? Y mírale, aquí está. Siempre pensamos, ¿cómo va a poder ser esto cierto? Y al final, mira dónde está. Yo también te queríamos preguntar un poco, sabiendo todo esto que han ido haciendo y que han ido, esa estrategia que han ido llevando a cabo, ¿qué puede hacer la derecha que, así, a lo mejor brevemente, o tres claves que pueda hacer la derecha para que acabemos una vez por todas con el gobierno y sus socios? A ver, yo creo que hay como dos cosas que yo quisiera separar. Primero, aquí no estamos en una batalla entre derechas e izquierdas. Mientras pensemos que la batalla es una batalla entre derechas e izquierdas, no habremos tomado conciencia de la dimensión de la situación en la que estamos. Esto va de democracia, va de libertad, va de constitución, va de convivencia entre españoles. Esto se empezó a romper con Zapatero. Zapatero, claro, vosotros sois muy jóvenes y seguramente muchas de las personas que nos van a escuchar o que nos estén escuchando serán muy jóvenes también. Pero es muy importante recordar, o sea, recordar cómo hemos llegado aquí, sobre todo para que no se reproduzca la historia. Todo empezó con Zapatero cuando llegó a la Secretaría General del Partido Socialista de Obrero Español. Lo primero que hizo fue romper todos los pactos de Estado con el Partido Popular, todos los pactos internos, los que había a nivel nacional, incluido el pacto con las libertades y contra el terrorismo y los pactos en política internacional. O sea, lo primero que hizo desde que llegó a la Secretaría General del PSOE fue cambiar la estrategia. De repente el enemigo de los socialistas ya no era ETA, el enemigo eran las derechas. ¿Os acordáis? Las derechas, la derecha extrema, decía él. En el principio no decía la extrema derecha. Lo primero que hizo fue sectarizar las bases del Partido Socialista para colocar al Partido Popular, a la derecha, como el enemigo. No el adversario, sino el enemigo. ¿Por qué? Lo explicaba en el seno del Partido Socialista. Yo estaba todavía en el Partido Socialista Obrero Español entonces. Lo explicaba. Él decía hay que provocar una segunda transición. Y en la segunda transición la derecha tiene que estar fuera. Hay que hacerla con los que no quisieron estar en la primera. Hay que hacerla con los nacionalistas. Hay que hacer eso para romper lo que es la gran estructura democrática de España y para que el Partido Socialista con menos votos pueda tener más poder. Y ponía como ejemplo lo que hizo a Mitterrand en Francia. Hace falta, decía Zapatero, una extrema derecha institucional que le quite poder al PP y así el PSOE ganará. Bueno, de ese proceso de radicalización de las bases del Partido Socialista, cuando llegó al gobierno de la nación, acordaos que fue un presidente occidental que llegó en el 2004 cuando no estaba prevista, después de los atentados de Atocha, cuando llegó al gobierno de la nación aplicó esa misma política a nivel nacional y ya desde el gobierno. Y esa radicalización de las bases del PSOE produjo una radicalización en la sociedad española, romper la cohesión entre españoles, romper todo lo que habían hecho sus mayores, que hicieron la transición precisamente para que no se repitiera la historia. Bueno, pues Sánchez ha heredado ese PSOE, que ahora es una sociedad limitada y todas las acciones las tiene Sánchez, ha heredado un Partido Socialista que ya no tiene ni órganos de control interno, el Comité Federal solo existe de nombre, no controla las decisiones de la ejecutiva, funciona el caudillismo auténtico y ese mismo modelo lo está llevando a España, a la nación, al país. En fin, la mayor traición es romper la cohesión entre españoles, enfrentarnos a los españoles, volver a acabar una zanja entre nosotros. Bueno, tú me dices, ¿qué puede hacer la derecha ante eso? Hombre, la derecha tiene que reivindicar su espacio, los partidos de derechas, quiero decir, tienen que reivindicar su espacio sin complejo, tienen que dar una batalla cultural, una batalla política, o sea, tienen que quitarse, o sea, que desarticular esa idea de la, en fin, la supremacía moral de la izquierda, esto de que si lo hace la izquierda está bien y tal, tienen que quitarse los complejos y defender el Estado, y defender el Estado es defender la igualdad entre los españoles, y defender la unidad de la nación, y defender la unidad de la nación no es defender un mapa, es defender la igualdad de todos los españoles al margen de la parte de la que seamos vecinos, porque ciudadanos somos españoles, y luego somos vecinos, pues nosotros sois vecinos de Madrid, yo soy vecina de un pueblo del País Vasco, pero soy vecina de este pueblo, pero mis derechos no me los dan el vivir en Euskadi o el estar en Euskadi o el ser además vasca, mis derechos me los da la Constitución Española. Entonces, las derechas, la derecha lo que tiene que hacer es dar esa batalla cultural, esa batalla ideológica, esa batalla sin complejos en defensa de lo común, en defensa de lo que nos une, en defensa de la Constitución. Y los ciudadanos también tenemos que actuar, porque también nos afecta, o sea, esto de la democracia es tan importante que no se les puede dejar solo a los partidos políticos, es que nos afecta a todos, y cada uno desde nuestro espacio, vosotros en vuestro trabajo, en la universidad, en donde estéis, en fin, hablando con los amigos, quienes escribimos, pues escribiendo, o sea, cada uno desde nuestro ámbito tiene que dar la batalla, librar la batalla de las ideas, librar la batalla frente a los fanáticos y frente a los sectarios para ganarles, o sea, para que no tiren por la borda lo que construyeron con muchísimo esfuerzo y con muchísimo sacrificio las generaciones anteriores a la nuestra, porque tú decías, pensábamos que no podía llegar Podemos al gobierno, y el problema no es Podemos, el Podemos es Sánchez, el problema es Sánchez. Absolutamente. Absolutamente, sí, sí. Claro, es que a veces dice, vamos a cambiar, me dice, claro, Podemos, Iglesias, no, no, perdona, o sea, el que ha elegido socios y ha elegido esos socios es Sánchez. ¿Y por qué los ha elegido? Porque para su modelo, para liquidar el sistema del 78, que es lo que trató de hacer Zapatero con la segunda transición que llamaba él, para liquidar el sistema del 78, necesita socios que estén dispuestos a liquidarlo, y por eso se alía con Iglesias y con Otegi y con Junqueras, por eso se alía con quienes quieren destruir la nación española, la nación en esos términos constitucionales, la nación de ciudadanos libres e iguales. Por eso se alía con ellos. Entonces, sí, Podemos es, bueno, pues oye, se reparten los papeles y uno menea, como decía Arcellos, uno menea el árbol y otro recoge las nueces. Pero Sánchez, en modo alguno, es un prisionero de Iglesias. Quien piense eso estar completamente equivocado. Y, Rosa, justamente ahora mismo has mencionado los socios del gobierno y teníamos una pregunta para ti que era que con respecto a los nacionalismos en nuestro país, ¿cómo ves que les hayan puesto ahí como socios, que la izquierda haya puesto como socios referentes, tú has dicho, a Otegi, a Junqueras, etcétera? Es por lo que te decía, para destruir el sistema del 78, para transitar en tiempo de paz desde un modelo democrático, desde un Estado de Derecho a un modelo totalitario en el que el gobierno no tenga controles democráticos ni de la justicia ni del Parlamento ni de los medios de comunicación para transitar a ese estadio, necesita socios que sean enemigos jurados, en algunos casos mortales, como en el caso de los proletarras, de la democracia. Y por eso los elige. Por eso elige esos socios que no son coyunturales, que son como él, digo como Sánchez. No, en España estamos acostumbrados a que el nacionalismo, llamémosle institucional, o sea, el nacionalismo PNV y CIU de antes, fuera socio coyuntural de los sucesivos gobiernos, ya sea del PP, ya sea del PSOE. Hacían mayoría y tanto el PSOE como el PP han cedido a los nacionalistas, en fin, lo que no está escrito, ¿no? Eso de por la paz una de María era siempre una avanzadilla para por la guerra, o sea, la guerra en este sentido era más chantaje, más desigualdad, más trebendas, ¿no?, a cambio de los votos. Eran, como digo, acuerdos de carácter coyuntural o así se los tomaban los gobernantes, aunque las decisiones no han sido coyunturales, las consecuencias, por ejemplo, la transferencia de la educación no ha sido coyuntural, está en el eje de todo lo que nos, en el corazón de todo lo que nos ha pasado. Pero la alianza de Sánchez con los enemigos jurados y mortales de la democracia es una alianza, en fin, para conseguir un objetivo definitivo, que es destruir el sistema del 78. Y el discurso, claro, es que además, una de las cosas, yo dedico un capítulo en el libro también a eso, una de las, de los instrumentos más importantes que tiene el gobierno y, en fin, y toda la secta a su servicio es la perversión del lenguaje. Claro, es que el gobierno de la nación, el Partido Socialista Obrero Español, no podemos, ha dicho que pacta con Otegi porque son progresistas, ha llamado a los terroristas progresistas, porque es un gobierno de progreso. Entonces, quien defiende los crímenes y la historia de ETA, quien hace homenajes a los terroristas, resulta que para Sánchez es progresista, para el PSOE son progresistas, es la perversión del lenguaje. Resulta que explicaron que habían pactado con los golpistas porque son de izquierdas. Explico la vicepresidenta primera del gobierno que su pacto con Esquerra Republicana es porque toda la vida ha sabido que Esquerra Republicana es de izquierdas. Entonces, pervierten el lenguaje y, a partir de pervertir el lenguaje, pervierten las instituciones y, después, se pervierte la democracia. Entonces, la perversión del lenguaje es un instrumento que esta izquierda ha utilizado permanentemente para cambiar los nombres de las cosas y, como además tienen a la inmensa mayoría de los medios de comunicación a su servicio, pues va calando. Todo eso va calando permanentemente a través de los medios de comunicación de masas, permanentemente va calando y, entonces, claro, resulta que tenemos un gobierno progresista. Anda ya. O sea, un gobierno progresista que, como decía Sabater hace, en fin, unos meses en un acto en que compartí con él, decía, vamos, pues la ultraderecha de España son los nacionalistas y los separatistas. Y llamar progresistas a estos es insultar a la gente que fue asesinada precisamente por defender la idea progresista de la libertad y de la igualdad. La idea más progresista que existe de la libertad y de la igualdad. Y, Rosa, una pregunta. Antes has mencionado, veces reiteradas, esta izquierda. Estamos diciendo esta izquierda. Nosotros pensamos y creo que tú piensas también que esta izquierda claramente no es la izquierda de antes, ¿no? O sea, nosotros recordamos a algunos miembros del Partido Socialista, como Nicolás Redondo o Joaquín Leguina o Corcuera, dirigentes del PSOE históricos, seguramente estén súper desencantados ahora mismo con Sánchez, con la deriva gradual a la que está sometida el PSOE. Y nosotros nos preguntamos qué tiene que pasar para que todos esos dirigentes del PSOE antiguo os juntéis, creéis un nuevo partido y sea otra de las alternativas. Bueno, yo ya fundé un partido, pero ayude a fundarlo. Yo ya me fui del PSOE. Precisamente me fui porque Zapatero había traicionado lo esencial, había traicionado lo más sagrado, que es la defensa de la igualdad y de la libertad, y lo había sustituido por la confrontación entre españoles y, en fin, y por el discurso más etnicista y más antisocialdemócrata que nunca habíamos escuchado. ¿Qué tiene que pasar para que esos dirigentes, exdirigentes del PSOE que siguen teniendo carnet del Partido Socialista se vayan o funden un partido? Francamente no lo sé, no lo sé. En fin, son críticos. Algunos incluso han anunciado que en estas elecciones autonómicas en Madrid van a apoyar a Isabel Díaz Ayuso. No sé lo que tienen que hacer para romper con el padre, pero el padre es que ya no es el padre. O sea, quiero decir, es que el PSOE, el antiguo PSOE, un partido socialdemócrata, un partido que vertebraba España con un único discurso, un partido que hacía defensa de la igualdad como elemento cohesionador y fundamental, ese partido en España no tiene representación institucional en este momento, no existe, o sea, existe con las siglas, pero no existe, no solamente no funciona internamente como un partido democrático, porque no hay ningún tipo de organismo de control y todo lo decide su sanchidad, sino que es un partido que no tiene nada que ver con los partidos socialdemócratas del resto de Europa. Para el discurso, lo que aquí Sánchez critica o el Partido Socialista critica como decisiones que tacha de fascistas o de extrema derecha, son las cosas que hacen los socialdemócratas suecos, sin ir más lejos. Quiero decir, o sea, que realmente el Partido Socialista Europeo español, este, que como tal está muerto, no sé si los muertos pueden resucitar, pero en todo caso, si quedara alguna brinda de vida en él para que vuelva a salir, necesitan irse a la oposición durante bastante tiempo, porque mientras tengan poder que repartir, no se van a mover. Y porque además, yo lo decía antes, las bases del Partido Socialista están tan sectarizadas. El odio que tienen hacia cualquier cosa que ellos llamen derecha, que tachen de derecha y ya está, y con eso ya es el odio, es que es una cosa verdaderamente de asustar. Pero eso empezó con Zapatero. Oye, yo recuerdo la época en la que yo estaba en el Parlamento Europeo, en la etapa de Zapatero, y si yo escribía un artículo pidiendo pactos con el Partido Popular, la reedición de pactos de Estado, que no liquidaran el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, pero también la reedición de otros pactos de Estado, a mí me llamaban facha, pero me lo llamaban desde el Partido Socialista. Me decían que, bueno, que era colaboracionista del Partido Popular y me tachaban de traidora, o sea, me llamaban traidora. Y sin embargo, si salía alguien del Partido Socialista y pedía un pacto con Batasuna que estaba en la lista europea de organizaciones terroristas, el Partido Socialista decía que esos dirigentes tenían visión de futuro. Entonces, claro, de repente defender acuerdos con el Partido Popular era ser traidora al Partido Socialista y defender acuerdos con los terroristas era tener visión de futuro. Pero esa semilla del mal la echó Zapatero. Y Sánchez, que tiene menos escrúpulos aún, ha pasado todas las líneas, todas las líneas rojas. Porque Zapatero no se atrevió, por ejemplo, a pactar gobiernos con Bildu o con sus marcas. Da lo mismo con los herederos de Batasuna. No se atrevió. No es que no quería, porque quiso incluso pactar políticamente con ETA. Acordaos que reconoció la negociación política con ETA, que no otras negociaciones. No, no. Les reconoció a ETA como un interlocutor político para negociar con ellos lo que se negocia con los partidos políticos. Entonces le reconoció. No pudo llevarlo a término, entre otras cosas, porque ETA quería más y rompió aquellas conversaciones. Pero también y sobre todo, y quiero recordarlo, hablando de lo que podemos hacer los ciudadanos, porque a la calle salimos centenares de miles de personas detrás de una pancarta de Bastalla, que sacó a la gente a la calle en San Sebastián, que no en el resto de España, que es más fácil. Y lo paramos, entre otras cosas. Porque si no se hubiera tramitado el plan Ibarreti, se hubiera tramitado en aquel momento como si fuera una reforma del estatuto. Querían hacerlo. Entonces, eso empezó con Zapatero. Zapatero no llegó tan lejos, pero llegó este, llegó Sánchez, que es un tipo absolutamente sin escrúpulos, que no tiene ningún tipo de escrúpulo, que no conoce, en fin, más ideología que el poder, dispuesto a hacer cualquier cosa con quien sea. Rosa, una pregunta. Has mencionado las líneas rojas que ha cruzado el gobierno. Sin duda es la consecuencia del germen que plantó Zapatero con esa estrategia por medio que era confrontar a los españoles. Por respecto a las líneas rojas, hemos visto que uno de los ataques que han hecho ha sido a la independencia del poder judicial. Europa ha dado un toque y queríamos preguntarte cómo valoras, con respecto a estas líneas rojas que mencionabas, el papel de Europa. Si está jugando un papel lo suficientemente sólido, ¿cómo está actuando Europa con respecto a estas líneas rojas? Hombre, pues menos mal que estamos en Europa. O sea, menos mal que España es uno de los países miembros de la Unión Europea y el golpe, el golpe de mano que se está dando desde las instituciones contra el sistema del 78 tiene el freno de Europa también. Menos mal, porque lo que ha querido hacer el gobierno con el Consejo General del Poder Judicial, pues fíjalo la ley actual, la ley del 85, para que sea directamente el gobierno con su mayoría quien pueda terminar nombrando a los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, ha chocado con Europa. Y Europa lo ha parado. Pero claro, no es lo único que han hecho el gobierno respecto del Poder Judicial. Acordaos que acaba de aprobarse una ley con esas mayorías, con toda esa patulia de socios, en la que le quita competencias al Consejo General del Poder Judicial actualmente, siempre que esté, vamos, siempre que esté prorrogado su mandato, lo cual creo que también topará con Europa. Europa, en fin, es, digamos, nuestra salvación en este momento. Es decir, que a Sánchez le vino la pandemia a ver. Es decir, que todo esto que está haciendo, si no hubiera existido la pandemia, si no hubiéramos tenido estados de alarma consecutivos, si no nos hubieran podido encerrar en casa como nos han encerrado, si hubiéramos podido salir a la calle y movernos con normalidad, no lo hubiera podido hacer tan rápido. O sea, todas estas leyes, de hecho, habilitantes no hubieran tenido tanto, o sea, no hubieran ido entrando en vigor. A Sánchez, como digo, le ha venido la pandemia a ver, ha podido acelerar todo ese proceso de demolición de la democracia, pero ha terminado topando con Europa en algunos casos. Pero claro, hay cosas que Europa no puede hacer por nosotros. Es decir, que si nosotros en el Parlamento le aprobamos los estados de alarma y permitimos que no vaya a pedir autorización de prórroga cada 15 días, pues Europa no lo puede imponer. O sea, es imposible que Europa pueda venir a imponerlo. Si nosotros, en fin, los medios de comunicación en general permiten que desde el Gobierno se les den instrucciones a cambio de dinero, hacen el discurso del Gobierno y no hay prensa, o sea, se persigue la prensa libre y a los profesionales de la prensa que lo son y no se levantan todos los profesionales, aunque no sea más que por saber algo que la historia ha demostrado, que primero vienen a por el otro pero después terminan viniendo a por ti, pues eso no lo puede hacer Europa por nosotros. Pero a pesar de que no lo puede hacer, fíjate que en relación con los medios de comunicación, no solamente Europa, sino Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha denunciado la persecución a la prensa que se está haciendo en España, a la prensa libre. Es decir, que menos mal que formamos parte de este ámbito democrático y que algunas cosas de las que quiere Sánchez hacer, pues no las puede hacer o encuentran un freno. Pero, a ver, que todo el mundo tenga claro, él no se va a parar si no le paramos, porque él no tiene límite. O sea, está borracho de ambición de poder. No tiene ningún tipo de límite. Toda la generación de personas que lo rodean no tienen, no tenéis más que mirar al Gobierno. ¿Cuándo se ha visto a la directora general de la Guardia Civil hacer un mitin del PSOE? Ni del PSOE ni del PP. La directora general de la Guardia Civil, que ella es civil, pero que es la directora general de un cuerpo militar. O sea, hacer un mitin de un partido, o sea, se ha perdido absolutamente la vergüenza. ¿Cuándo se ha visto a un ministro del Interior llamar a la organización criminal a un partido político democrático? ¿Cuándo se ha visto sin que pase nada? ¿Cuándo se ha visto que la Audiencia Nacional o el Tribunal Superior Supremo, no me acuerdo si ha sido el Supremo o la Audiencia Nacional, determina que el cese de un coronel es ilegal porque lo han cesado por no cumplir una orden ilegal? ¿Cuándo se ha visto? O sea, es que todos estos escándalos, por otra parte, están llegando a Europa, ¿eh? Porque no solo yo, que no hago más que mandar cartas a la Comisión Europea y al Parlamento explicando cada uno de los grandes escándalos con todo tipo de detalle, están llegando a Europa porque también los parlamentarios o los profesionales de los distintos ámbitos, están denunciando una situación que va no solo contra la Constitución española, sino contra diversos artículos de los tratados de la Unión Europea. Claro, pero al final, como bien has dicho, la izquierda o el gobierno ahora mismo tiene el poder de la comunicación, el poder de la prensa, el poder de la información y claro, toda esta información, bueno, que nos cuentas un personaje como tú o diferentes personalidades, no le llega a todo el mundo. O sea, todos estos acontecimientos es muy difícil que a la sociedad le llegue. Yo, en nuestro trabajo podemos hablar, nos juntamos con personas diferentes, de diferentes ámbitos y cuando tú cuentas algo así, la gente te dice, pero eso no ha pasado. ¿Y qué utilizan? Es el lenguaje tergiversado que es lo que les llega. Entonces, de ahí un poco también, hilando un poco con lo que has dicho anteriormente, que al final tienen que hacer un poco una lucha cultural, la derecha, ¿no? Un poco llegar más a la gente, llegar a la sociedad y transmitir este mensaje que al fin y al cabo es la realidad, ¿no? Son hechos objetivos. No solo la derecha, sino todos los partidos, en realidad. Sí, bueno, realmente es una obligación democrática, no es una obligación ideológica, es una obligación democrática y es verdad lo que dices que, a ver, cuando los grandes medios de comunicación, las televisiones sobre todo y las radios, están en sus manos, en manos del gobierno y actúan pues como correa de transmisión porque el gobierno, ya te tú, con la que está pasando con 100.000 muertos que hemos tenido, al menos, por la pandemia, con la economía hundida, con centenares de miles de personas que tienen que ir a los comedores a pedir para comer diariamente con los millones de parados. O sea, con esta situación resulta que el líder, o sea, la cabeza, quien dirige la estrategia del gobierno es un publicista. Un publicista que aplica, como explico también en un capítulo de este, los principios de la propaganda de Goebbels. O sea, pero absolutamente punto por punto, los principios de la propaganda de Goebbels, desde repetir una mentira continuamente hasta que la gente termine pensando que es verdad, hasta ir acumulando escándalos de forma que la gente se olvida del escándalo anterior y está ya con el siguiente para cuando se quiera dar cuenta ya tiene otro escándalo encima, pero son principio por principio los de Goebbels. Pero claro, tampoco estamos en la época de Goebbels. Y es verdad que la fuerza de esos medios de comunicación, de las grandes cadenas, es, bueno, pues, en fin, inmensamente mayor que la que podemos tener, pues, cada uno de nosotros y muchos canales que hay de televisiones más pequeñas y las redes sociales. Es verdad que todo eso es muy fuerte. Pero también es verdad que ya no es solo lo que llega a la gente. Y que también es verdad que ha perdido mucha credibilidad entre millones de españoles. Ciertamente hay millones de españoles que solo ven lo que sale en la tele. Es verdad, es así. Solo ven lo que sale en la tele. Y te dicen, pues, lo he visto en la tele. O, pues, lo ha dicho la radio, te dicen. Entonces, es verdad que hay millones. Pero hay otros millones de españoles que se informan ya por otras vías. Y hay que insistir en eso, en que se informan por otras vías. Y hay que insistir en todos los canales y a todos los niveles. Y en esa batalla cultural de la derecha que insistís, y además hacéis bien en insistir, lo primero que tienen que hacer los partidos de derechas, porque son los que están llamados a hacerlo, porque los que se llaman de izquierdas están en otra forma, es hacer esta reivindicación. Dar esta batalla por las libertades. Dar la batalla cultural. Dar la batalla por las ideas. Y no acontejarse. O sea, no arrugarse. Es que se arrugan. Es que hay muchas cosas que se arrugan. Es que les llaman fachas y hacen ¡uy, uy, uy, uy! ¡Qué miedo! Y cuando un tipo que defiende la dictadura en Venezuela, cuando un tipo que reivindica los millones de crímenes que cometieron los comunistas y que se siente feliz reivindicándose comunista, cuando el Parlamento Europeo en septiembre del año 2019 unificó al nazismo con el comunismo, explicó que el problema del comunismo es que no había tenido un juicio de Nuremberg y calificó al comunismo como el gran criminal de millones de ciudadanos y a los comunistas, a la ideología comunista, como criminales de lesa humanidad. Bueno, pues cada vez que un tipo de esos te llame facha, tienes que reírle en su cara. O sea, te tienes que reír en su cara. Antes has dicho que defiende el régimen venezolano. No es solamente que lo defienda, sino que ha sido uno de los asesores partícipes en ese régimen. Es decir, sabemos que este tipo ha asesorado directamente al gobierno venezolano, con lo cual están vistas las consecuencias de lo que es capaz de llegar a hacer. Ha asesorado, o por lo menos ha cobrado de ellos, no le veo yo con mucha capacidad de asesoramiento. Bueno, ha cobrado por un supuesto asesoramiento. Ha cobrado de ellos, pero no es lo que hizo en el pasado, es lo que hace ahora. O sea, que Podemos es un partido vinculado con regímenes totalitarios, no solamente con Venezuela, con Maduro, sino con Irán y con otros regímenes totalitarios y que reivindica. Es que tenemos una vicepresidenta del gobierno, en fin, la que ha sustituido a Iglesias, que ahora es vicepresidenta tercera, que el día que tomó posesión como vicepresidenta le hicieron una entrevista a una radio y reivindicó el comunismo como un ejemplo de libertad y de democracia. A ver, en fin, no sé cómo deciros. O sea, es que realmente eso es lo que son. Entonces, que esta gente se atreva a dar lecciones de democracia. Que salga Adrián Alastra, después de que lea portavoz parlamentaria del partido cuyo presidente y secretario general de ese partido es presidente del gobierno de España, que salga ayer desaforada gritando porque una ministra ha recibido una navaja con unas manchas presuntamente de sangre, que horas después la policía dijo que se las había remitido un enfermo mental que además puso el nombre en el remite y que llame fascistas a los que le han mandado la navaja y que diga que no pasarán y que no pase nada. O sea, es que, claro, es que es terrible porque lo que sale en la tele es lo otro. Pero yo creo que ahora... Como siempre, condenan un tipo de violencia y no la otra. Pero es que esa navaja no es violencia. Es una navaja que... Sí, mira, es una amenaza. Bueno, no es violencia ni es amenaza. Es la expresión de un pobre hombre que está enfermo, que es un esquizofrénico. Vamos, que lo ha dicho la policía, que no lo digo yo. Entonces, que es que aprovechan cualquier cosa porque su objetivo es romper, su objetivo es dividir, su objetivo es enmerdar, perdonarme la expresión. Es gebeliano, es el discurso gebeliano. Algo quedará. De todo eso, algo quedará. Y entonces, claro, bueno, ellos están empeñados en eso. Nosotros, la inmensa mayoría de los españoles, tenemos que estar empeñados en lo contrario. En que no nos vuelvan a dividir, en que no recreen las dos Españas otra vez. Y en que... No nos polaricen. En que no nos mientan, en que no nos tomen el pelo, en que no nos traten como si fuéramos idiotas. Y tenemos que estar empeñados los ciudadanos y, desde luego, los partidos de derechas, a quien ellos demonizan. Tenemos que dar la batalla frente a una gente que es que no tiene más ambición que la propia. Que no tiene ambición de país, que no tiene ambición de futuro, que no sabe lo que es sufrir por construir la democracia, por dar un futuro a sus hijos, a sus nietos, que no lo sabe, que no lo ha vivido, que ni le ha vivido ni le importa, que son profundamente ignorantes, además de profundamente sectarios. Y entonces, a esa gente hay que darle la batalla. Hay que darle la batalla no por lo que son, sino por lo que hacen. Por lo que hacen. Y ir detallando cada una de las cosas que hacen y las consecuencias que tienen. Antes hablábamos de la educación, la ley de educación. Es que no la hubieran podido hacer. Una ley para adoctrinar en la escuela, para excluir la lengua común, que es el instrumento más rico que tienen los españoles, particularmente la gente socialmente más débil, para competir en España y fuera de España, que hablan cientos de millones de ciudadanos en todo el mundo. Esa ley no hubiera podido llegar. No se hubieran atrevido a hacerla. Si hubieran tenido que tramitarla en una situación de normalidad. Por eso digo que... Que han aprovechado la situación, como has dicho. ¿Perdona? Que han aprovechado la situación de la pandemia, que les ha venido bien para poder acelerar todos estos procesos, todos estos acontecimientos que han querido hacer. Y algo que has dicho, que yo lo he vivido mucho en la pandemia, era un comentario que teníamos mucho en casa, es cómo van solapando un acontecimiento con otro y te hace olvidarte de los anteriores. Pero si ayer estábamos hablando de esto otro y hoy hay otra noticia que colapsa los informativos, que colapsa la radio y te hace olvidarte de todas las barbaridades que están haciendo y al final... Esos son los principios de acumulación, por ejemplo. Entonces, los principios de la propaganda, es ir acumulando y es ir haciendo uno sobre otro de forma que no te dé tiempo a reaccionar. Fue una de las cosas que me llevó a escribir el libro, a ir poniendo en negro sobre blanco todas las cosas que han ido haciendo. Porque, claro, se te olvidan. Estábamos en un debate sobre el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado y salió la siguiente, que era que iban a cambiar la ley. Entonces, ya estábamos en otro momento y estabas discutiendo lo que suponía la ley de educación, el adoctrinamiento, la excursión de la lengua común y ya estaban en la etapa, queriendo cambiar el código penal para que empiecen para endurecerlo, para que les salga gratis a los golpistas y, sobre todo, para que llegue un día... Porque, a ver, estas reformas legales que quiere hacer Sánchez, no solamente cambiar el gozo general del Prodido Judicial para que sea el gobierno que nombre a los 20 vocales y, de ahí, todas las demás instancias judiciales y, por supuesto, el Tribunal Constitucional, el grupo que le corresponde nombrar dentro del Consejo General del Poder Judicial. Todas estas reformas no las hace solo... Y la reforma del Código Penal, para rebajar las penas por los delitos de sedición y de golpismo. No las hace solo para favorecer a sus amigos Bilduetarras o a sus amigos golpistas de Cataluña. No, no, las hace también porque no quiere que llegado el caso de que tenga que sentarse ante un tribunal para que el juicio no solo sea político por parte de los ciudadanos y en las urnas, sino que pueda ser penal o civil. No quiere que, en ese caso, haya un juez independiente que le pueda juzgar. Todas sus reformas también están pensadas para eso. No creáis que solo están pensadas para poner contentos a sus socios. También está pensando en sí mismo, en que no le pueda juzgar. Eso es, es alucinante. Bueno, Rosso, yo creo que una pregunta que nos toca hacerte si o si es lo que nos espera aquí de una semana, en una semana en Madrid, las elecciones a las que nos enfrentamos. ¿Cómo ves un poco la situación y qué se juega Madrid realmente en estas elecciones? Bueno, yo creo que los ciudadanos madrileños van a elegir libertad. Van a elegir democracia y van a elegir libertad, que están unidas. Y van a elegir de verdad lo que representa libertad. No se van a dejar engañar por los discursos sectarios o por la perversión del lenguaje o por todas estas albaradas. Y bueno, van a elegir constitución, van a elegir España, van a elegir unión entre ciudadanos, van a elegir progreso. El progreso no es propiedad de la izquierda. Están apropiados, pero no es así. No, las políticas de progreso no son propiedad de la izquierda. Nosotros cuando fundamos Unión Progreso y Democracia lo escribíamos en el preámbulo. Decíamos que éramos progresistas y alguna gente nos decía ¿qué no quieren decir que son de derechas o que son de izquierdas? Y explicábamos, no, no. Es que las políticas de progreso son aquellas que favorecen el progreso de la libertad y de la igualdad de los ciudadanos. Si desde partidos conservadores o de derechas toman decisiones que favorecen esas políticas, son políticas progresistas. Y si toman las contrarias sean reaccionarias y lo mismo se le aplica a la izquierda. El pacto con los proetarras y con los golpistas es un pacto reaccionario. No es un pacto propio de un gobierno progresista. Una ley de educación hecha para sectarizar y para maleducar en la escuela y para robar la mente de los niños y que excluye la lengua común no es una ley progresista. Es una ley sectaria. Es una ley absolutamente regresiva. Liquidar la separación de poderes es regresivo. Liquidar la libertad de prensa y perseguir a los periodistas y a los medios de comunicación que la defienden es regresivo. Entonces, ¿qué va a votar Madrid? Pues yo creo que los ciudadanos madrileños van a elegir libertad y van a votar progreso de verdad. El que les permita vivir en libertad. Creo yo. Estoy convencida de ello. Ojalá sea así. Y después, a ver si con esta entrevista la gente que lo vea les hace pensar un poquito también y ojalá llegue a mucha gente y te escuchen bien porque yo creo que hablas muy claro. Dices la verdad de forma muy clara y que todo el mundo pueda entenderlo. A nosotros nos encanta escucharte. Siempre lo decimos, ¿verdad, Belén? Sí, yo un consejo o algo así. Bueno, primero darte la enhorabona por todas tus actuaciones. A mí algo que me gusta mucho los viernes es escucharte organizando la resistencia. Me parece que yo entro en el trabajo motivada. Entro en el trabajo con una fuerza, con unas ganas que digo hoy, vamos, me como el mundo. Es que es así. Y ¿sabes qué pasa? Que es que a veces nos falta esperanza. Que nos falta. O sea, que nos agobiamos. Que pensamos que no. Que yo sola, ¿qué puedo hacer y tal? Es que, no me acuerdo aquí, un pensador polaco decía que hasta una pequeña piedrecita puede hacer que varíe el rumbo de la avalancha. Viene la avalancha de una manera y se cae. Entonces, no tenemos conciencia de nuestra propia fuerza, ¿no? Y a veces decimos, ah, si esto ya lo he dicho, no lo voy a repetir y tal, porque ya lo sabe todo el mundo. No, no. Hay que ser constante, hay que repetir las cosas, hay que tener paciencia, que es lo contrario de la resignación. O sea, es paciencia y hay que ser optimista porque, a ver, ¿qué otra cosa se puede ser que escandalosamente optimista? Es que, si no lo fuera... Ya nos queda otra. Yo que soy vasca, mira, que he nacido en Euskadi, que tengo 68 años, que soy mujer, lógicamente, como todo el mundo sabe, que no he sido nunca nacionalista. Oye, ¿qué hubiera sido de mí? Y cuando hablo de mí, en este caso, es aplicable a los millones de personas que están en las mismas condiciones, si, además, hubiera sido pesimista. Pues, es que... No, no. Si hubiera tenido tratamiento, pero tratamiento del psiquiátrico, ¿me entiendes? No, es que no se puede ser más que positiva. Y, además, tener confianza en nosotros y en las personas que están en nuestro entorno. Bueno, en fin, se lo debemos a nuestros padres y, además, es la herencia que yo le quiero dejar a mis hijos y a mis nietos. Y, como yo, toda la gente que nos pueda estar escuchando en este momento. Eso es, qué bien, qué bien escucharte decir eso. Bueno, yo creo que te iba a hacer una última pregunta, así, para cerrar, pero yo creo que con esto te la voy a hacer igualmente para que te dirijas bien y lo digas claramente. Va a ser un poco como lo que acabas de contar, pero, bueno, como somos un foro de jóvenes que estamos sobre todo, nos dirigimos un poco a los jóvenes, aunque puede llegar a todas las edades. Uno de nuestros objetivos es fomentar un poco el pensamiento crítico en la sociedad, en la juventud, acercarles un poco todos estos temas que a lo mejor muchas veces se sienten más alejados o no les llegan de forma tan cercana. Entonces, Rosa, ¿qué te parece si te diriges a todos ellos y les dices qué podemos hacer hoy en día para poder salvar a España y qué consejos nos darías a la sociedad y a los jóvenes en concreto? Bueno, a los más jóvenes en concreto yo les quiero decir que, primero, que cuando les digan sois el futuro rechacen al que se lo está diciendo. Los jóvenes son el presente, son ciudadanos. Gracias a que viven en un país democrático que tiene una constitución que se aprobó en el año 78, aunque ellos no la pudieran votar, son ciudadanos. O sea, la característica de ser joven se pasa. O sea, esto no depende de ellos, o sea, se pasa, se pasa con el tiempo, hagan lo que hagan, se pasa. Pero la ciudadanía hay que cuidarla para que no se pase, para que no nos la quite nadie. Y la ciudadanía es eso, es la igualdad, es la libertad, es que al margen de la parte de España en la que vivas o del partido político al que votes o dejes de votar, de lo que pienses, de tu orientación sexual, de si eres religioso o no, de si crees en unas cosas o no crees en ellas, al margen de todo eso y por encima de todo eso, lo que te garantiza esa libertad es la ciudadanía. La ciudadanía que, como digo, está recogida en la constitución del 78. Mira, cuando yo voté la constitución del 78 mi hijo Diego tenía dos añitos y mi padre, que era un republicano condenado a muerte que afortunadamente su pena de muerte luego no se cumplió y salió de la cárcel y, bueno, en fin, nacimos todos. Vaya, entonces mi padre dijo vamos a llevar al niño con nosotros a votar y yo dije papá, pero con lo que está lloviendo y tal y mejor déjale en casa con la abuela. No, no, vamos a llevarle para que cuando sea mayor le expliquemos que el día que se votó esa constitución gracias a la cual va a vivir en libertad y como el resto de europeos él estaba allí con nosotros. Entonces yo a los chavales jóvenes nos pueden estar escuchando lo que les quiero decir es eso. Dejaréis de ser jóvenes y no podréis evitarlo pero podéis evitar que os arrebaten vuestros derechos. Defender la constitución es defender la unidad de la nación y es defender la democracia. Qué maravilla Rosa a oírte, joder, ya nos ha pegado ese subidón que hablaba Belén de los viernes pues nos ha pegado a, no sé, es martes hoy, ¿no? Miércoles. Pues nada Rosa simplemente agradecerte este tiempo donde no te robamos más tiempo queremos decirte que hemos disfrutado muchísimo hablando contigo que estamos seguros de que esto le va a llegar a mucha gente y no solamente llegar en el sentido estricto a la palabra vía las redes sociales sino que les va a llegar que lo van a interiorizar vamos ha sido ejemplar todo lo que has dicho yo creo que va a ser muy útil y nada darte las gracias y nada que esperamos verte en el futuro y nada muchísimas gracias. Gracias a vosotros no abandonéis la resistencia nunca nunca muchas gracias gracias Rosa un auténtico placer gracias 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 a vosotros y a vosotros no abandonéis la resistencia